Como le adelantábamos, el empresario queretano Germán Goyeneche fue ya puesto en libertad del penal de Puente Grande en Jalisco. Goyeneche fue acusado en octubre de 2014 de ser el presunto operador financiero del cártel de los Beltrán Leiva y posteriormente solo se le vinculó a proceso por portación de arma de fuego, con la que supuestamente fue detenido en un restaurante de Guanajuato con Héctor Beltrán Leiva, alias El H. Desde esta madrugada, Germán Goyeneche se encuentra en su domicilio en la ciudad de Querétaro. El único delito que se utilizó fue una supuesta portación de arma de fuego, no existiendo ningún indicio de cualquier otra naturaleza. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!